Mientras las demás estaciones nos monitorean, nosotros te ponemos este exitazo Sultana FM. Bueno, aquí voy a compartir micrófonos con un gran amigo que estaba lo que voy a demostrar aquí, como es Dani, Dani, de la recopación de los Pachecitos, y también aquí con mi gran amigo Juan López Obrador, para ir a la lista. Así que vamos a hacer esta cantinita para todos. ¿De dónde estoy y dónde encuentro? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? ¿En qué razón? ¿En qué soñar? En qué soñar? ¿En qué soñar? ¿En qué soñar? En qué soñar? Tan solo yo me encuentro, vendría amor, que más de yo, tu cualidad me lastima, y si un día llegue a ser mi esperanza, tú me debes olvidar, oh, 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 monero corazón. Te busco y no te encuentro ¿Dónde estarás? ¿Dónde aclarás? ¿En qué brazos vi que soñar? ¿En tanto mi corazón padecer? Por ti, maldito, conmigo Por ti, maldito, conmigo Solo hoy yo me encuentro Mi amor, ¿qué más he hecho? Tu vanidad me lastima Hace un día llego a ser mi esperanza Me debes olvidar Oh, oh, oh Oh, negro corazón 90.1 90.1 Camino Andino Camino Andino El programa número uno Para tus oídos Camino Andino Cielo El programa número uno Des dietro ¿Hace 15 días? Gracias.